Pero quiero aprovechar esta oportunidad para comunicar después de la conferencia del ministro de gobierno. Primero todo de mentira. Ustedes son testigos. Qué bueno sería la prensa aclarar la verdad si la mentira es verdad. Segundo, Evo, Evo, Evo. La marcha no es del Evo, la marcha es del pueblo. Como tanto sataniza, penaliza, criminaliza a Evo, he decidido, después de esta jornada, reatigamos la marcha. La marcha es del pueblo, ¿no? Esta tarde también una reunión de evaluación va a dejar la mano del Estado Mayor del Pueblo, que está compuesto por dirigentes nacionales de distintos sectores sociales, está compuesto por dirigentes departamentales y por la dirección departamental del MAS y PSP. La marcha es del pueblo. Yo, para empezar, el día 13 de septiembre le dije a pacto unidad, solamente a pacto unidad. Marcho o no marcho? Le digo, marcho. Por eso acá. Se me decía, no marches o no me salgo. Muy disciplinado sindicalmente, orgánicamente, políticamente. Esa es mi educación, es mi formación. Es el momento que empezó. La disciplina es tan importante. A eso se ve también, ahora Evo, por ejemplo, puntualidad. Porque el dirigente, cuando hay esta clase de organización, tiene que ser el primero. Para mí el dirigente son cuatro cosas. No solamente saber convocar. Después de convocar, organizar, movilizar y dirigir. Esa es mi experiencia. Y para eso uno necesita disciplina. Y con esta disciplina, gracias a la verdad y gracias a la honestidad, llega la presidencia sin formación académica. Pero también, ¿quiénes están acá en la marcha? La gente muy sana, muy responsable. Mira, acaban de informarme. Están algunas centrales, oberías, oberías, departamentales decidiendo sumarse a la marcha. Y yo no sabía, información oficial, ayer estaba el pacto Chuta. Cuno, Lucio, Alavi. Y seguido protestando. Porque según ellos, no les ha dado logística para parar la marcha. Aquí toda la gente viene con su propio esfuerzo. Dejando la familia, dejando su trabajo, dejando su ganado. Porque vivimos. Hay compañeros que he visto, sin problemas de marcha. ¿Por qué? ¿Cómo está aguantando? Yo cada día estoy con mi oveja, con mi llava, con mi ganado. Yo no siento nada. Estamos preparados físicamente. Pero aquí está la gente que no se vende ni se rinde. Esa gente que está acá es la reserva de moral de la humanidad. Con Amazuba, Amayuyo y Akei. Esos son nuestros principios. Es decir que... Evo, Evo, Evo. No sé si el ministro se convierte en mi jefe de campaña. Como aquellos recuerdan, en el 2002, un embajador de Estados Unidos. No voten para Evo. Era el mejor jefe de campaña. Ahora todo contra Evo. Todo contra Evo. Pero repito nuevamente. Gobierno y la derecha contra la marcha. Esa es la otra prueba de que un gobierno derechizado. Segundo. Tuto defendiendo a Lucho Arce. ¿Qué es eso? La derecha defendiendo al gobierno. ¿Qué es eso? No entiendo. Entonces no nos equivocamos a decir que lamentablemente a Lucho y a David se han derechizado. Ya repito para los nuevos compañeros que están acá. La marcha es la más sacrificada que el bloqueo de caminos. El bloqueo de caminos es donde está. Toma el camino. Istea. Cocinamos. Comemos todos los días, toda la noche. Y se lo va a sacrificar. Marcha. Justamente para evitar que no se perjudique al pueblo es la marcha. Porque el 3 de septiembre Villatonares decidieron bloqueo desde el 16. ¿Qué expliqué, compañeros? Septiembre es aniversario de Cochabamba. Aniversario de Santa Cruz. Aniversario de Palma. No podemos perjudicar. Entonces mejor una marcha pacífica. Isabel, la noche, algunos dirigentes aquí me dijeron. Evo, usted es muy complaciente con el gobierno. El pueblo ha pedido bloqueo. Vamos a perjudicar. Hay un esfuerzo para que el gobierno atienda la demanda que tiene el pueblo boliviano. Tema económico fundamental. Por eso estamos en la marcha. ¿Qué le responde al ministro de gobierno? Por favor, disculpí, a la mente. ¿Qué le responde al ministro de gobierno? Sobre la pregunta del compañero. El ministro de gobierno ha advertido que los golpistas están en la cárcel. ¿Usted no tiene algún proceso del ministerio de gobierno? Yo he sido procesado desde el gobierno de Víctor Paz Estensoro, Jaime Paz Zamora, Gonzalo Sandozado, Hugo Banzer, Tuto Quiroga. Tuto Quiroga me hizo expulsar del parlamento para procesarme, sentenciarme e inhabilitarme como candidato a presidente en el 2002. Por nuevamente por GONE, por Carlos de Mesa. El único presidente que no me ha procesado ha sido el doctor Eduardo Rodríguez Belze. Y ahora el último estamos. Ya tengo proceso, usted sabe. Habrá un proceso más. Es normal eso. Y yo diría que gracias a los procesos te ha llegado a la presencia. Porque nunca hemos logrado. Tanta cosa buscaron sobre el narcotráfico. No encuentra nada. Corrupción no encuentra nada. ¿Por qué en esta marcha? Lamentablemente, el gobierno, por su mala gestión, por corrupción y por traición. Por eso el pueblo se levanta. Pueden procesar, pueden hacerlo. Al Evo meterá a la cárcel. Al Evo puede matarlo como amenaza. Pero a este pueblo no lo van a derrotar. No lo van a derrotar, le van a autorizar. El pueblo es una lucha. Don Evo, el ministro de gobierno ya le ha dicho que usted es un golpista con peso. Las acciones criminales pronto van a concluir. ¡Ema! ¡Ema! Es otra mentira más. A ver, la marcha es por la vida y por la democracia. ¿Cómo una sala constitucional, Primera de la Paz, va a quitar atribuciones a toda una asamblea? Ese es dar golpe a la asamblea, golpe a la democracia. A ver, ¿cómo una sala de subredencia, el Tribunal Constitucional, a otros prorrogados van a anudar leyes sancionadas por la asamblea? Ese es no respetar la democracia. ¿Qué moral tiene para hablar con la democracia? A ver, ¿cómo es posible bancada dividida, intervención policial a la sede sindical? Mira, compañero de la prensa. Yo, y más de adolescente, escuchaba golpe de Estado. Golpe de Estado, el Estado y el Estado tomaban sede sindicales. En tiempos neoliberales, nunca había escuchado que un gobierno de la derecha ha tomado sede sindical. Ahora, el gobierno de Lucho es peor que un gobierno neoliberal. Como gobierno neoliberal, divide a las organizaciones. Si algún dirigente no se somete a Lucho. Pero toma sede sindical con la policía nacional. Ese es el golpe. No respeta la democracia. Está demostrando. ¿Por qué los compañeros de Tupacatari están movilizados? Para hacer respetar sus sedes, recuperar sus sedes. Claro, también junto al pueblo luchando por la gente. Entonces, es un golpe. Ese es el golpe sindical. ¿Qué moral tiene para hablar de la democracia? A ver, por favor, compañero, cuando está hablando, termina a hablar. Díganle. ¿Estoy señalado a los instantes de que se ha tenido que implementar la marcha? ¿Hay posibilidades de que se deje la marcha o es que van a continuar? No. ¿Qué es lo que se van a decir? Estoy diciendo, estoy diciendo clarísimo. Como dicen, es marcha, Evo, Evo, Evo. Yo decidí, retiramos la marcha. Se van a dejar en manos con Estados Unidos del pueblo. Ellos decidirán que van a hacer eso. No, la marcha es imparable. La marcha va a continuar con Evo, sin Evo. El pueblo está bien organizado. Nada más. Gracias, Evo. Estas han sido las palabras del presidente nacional del MAS y PSP, Evo Morales. Hay más previo a continuar esta marcha que se encuentra ya a media ruta de su destino. Ha mencionado que va a haber una evaluación más tarde con el pacto de unidad que va a determinar si el presidente nacional del MAS y PSP va a continuar o va a abandonar la marcha. Esta marcha tiene el objetivo de llegar hasta la ciudad de La Paz y lo va a hacer con o sin Evo Morales. Acaba de declarar nuestro presidente nacional del MAS y PSP, Evo Morales Saima. Realmente son días muy fuertes para todos los hermanos y hermanas que están siendo parte de esta marcha que en este momento se está nuevamente retomando. Son días sacrificados y ellos lo han mencionado. Así han dicho que la marcha es más sacrificada que una huelga de hambre. Ahora sí nosotros con esta información vamos a finalizar esta transmisión en directo. Gracias.